Cada pide de semana llega con una diferente No sé lo que siente Eso no se llama amor La chica se ilusiona cuando le susurra al oído La palabra más bonita La que quieren escuchar Es un placer canal No puede ser normal Que entre tantas mujeres ninguna te pueda llenar Ni Dios se imaginó Que este hijo de Adán ¿Cuántas semanas llegaría a cortejar? En mi modo Juan Con la boca abierta Se queda al mirar ¿Cuántas hembras ese hombre podía conquistar? Oh, mujeriego Dejate una pa' al pueblo Que también quiere vacilar Oh, mujeriego Lo llevas en la sangre Eso nunca se va a acabar Los hombres lo envidian No miran condener Que no tiene ellos Que él pueda tener No tiene gran riqueza No tiene gran belleza No sabe lo que es Pero la tiene todas a sus pies Será como la mira Como la besa Como la toca Como acaricia Como se acerca Porque no tiene competencia Será su encanto Será su gracia Será que con ella se le hace magia Algunos piensan Que es porque entrega El corazón Cumbia Club Oh, mujeriego Dejate una pa' al pueblo Que también quiere vacilar Oh, mujeriego Lo llevas en la sangre Eso nunca se va a acabar Dale, Raúl Y un día lo vi Y no estaba jugando No podía creer Lo que estaba pasando Lo vi de la mano Y con otro semental Igual de mujeriego ¿Quién lo iba a pensar? ¡Arriba, cumbia! ¿Quién lo iba a pensar? 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 Corazón ¿Quién lo iba a pensar? 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 Gracias.